Foto, Pesers. El embarazo es un proceso de muchos cambios para el cuerpo de una mujer, es una experiencia única llena de ilusión y también de mucho aprendizaje. Sin embargo, durante el embarazo la mujer se siente temerosa de las secuelas que pueda sufrir especialmente de las estrías. Remedios existen muchos para tratar las estrías después del embarazo, pero también es necesario tomar precauciones y cuidados durante la etapa de crecimiento para tratar de aminorar lo más posible el daño que sufre la piel. Las estrías son consecuencia de la expansión de la piel, es una especie de rompimiento que sufre el tejido y que deja una pequeña cicatriz que después puede ser complicada de borrar. El mejor remedio siempre será la prevención, por ello te compartimos los cuidados que deberías de tener para evitar su aparición. Come alimentos ricos en vitaminas. Una buena alimentación te ayudará a tener una piel más saludable también y con esto menos riesgo de que las estrías sean tan marcadas. Te recomendamos consumir alimentos ricos en vitamina E como el aguacate y la nuez. También vitamina A, contenida en las espinacas y el melón, foto, pezels. La hidratación es importante siempre escuchamos o leemos de la importancia de tomar agua todos los días y aunque se nos repite mucho no siempre seguimos la recomendación. Para evitar la aparición de las estrías o por lo menos disminuir su impacto en la piel es muy importante que te hidrates bien. La elasticidad de la piel depende de la hidratación y esta no solo se obtiene aplicando cremas u otros cosméticos, si te hidratas bien notarás un cambio en todo tu cuerpo, aplica aceites. Además del agua puedes apoyarte de algunos remedios como lo son la aplicación de aceites vegetales. Una buena opción es el aceite de rosa, el cual ayuda con la elasticidad de la piel. Ten mucho cuidado con los productos que te aplicas, aunque sean de origen natural debes consultar a tu doctor pues algunos productos tópicos de farmacia como el retinol A pueden ser dañinos para tu bebé. Trata de cuidar tu peso. Las estrías también aparecen cuando hay cambios bruscos en el peso, ya que la piel se estira de manera repentina. Como un periodo de nueve meses es poco para ganar grandes cantidades de peso, lo mejor es tratar de mantenerte saludable. Cuida lo que comes y no te dejes llevar por los antojos repentinos y si te es posible realiza alguna actividad física solo para mantenerte activa. Foto, Pessels Renuncia al cigarros Si estás planeando quedar embarazada te recomendamos dejar de fumar por lo menos algunos meses antes de concebir. Esto debido a que el tabaco deshidrata la piel y la vuelve muy propensa a sufrir alteraciones. Un mes es suficiente para notar la gran diferencia que hay después de renunciar al tabaco. Cuidados en el embarazo Estrías Cómo eliminar estrías Maternidad Cómo eliminar estrías Cómo eliminar estrías Cómo eliminar estrías